Música El diagnóstico clínico de la monosnucleosis infecciosa por virus Stenbar Incluye fiebre, hace un rato preguntamos con masas, faringitis y megalia La cierta fiebre, faringitis, adenomegalia Cuando un paciente tiene fiebre, faringitis y adenopatías Claro, lo de frente del diagnóstico de la monosnucleosis infecciosa se plantea como un síndrome Se llama síndrome mononucleosico Y la primera causa del sistema mononucleosico es mononucleosis infecciosa Pero ahí hay que hacer varios diagnósticos diferenciales Por ejemplo, ¿cuál? Citomegalovirus ¿Cuál más sería? Infección aguda por VIH Muy bien Otro diagnóstico diferencial Toxoplasma Chagas agudo Linfoma Rubiola Son varios Infecciones por otros virus herpes Pueden dar ese cuadro clínico Sífilis también Sífilis Esos son los diagnósticos diferenciales del síndrome mononucleosico Pero el primero es mononucleosis infecciosa Entonces sospechamos a partir del síndrome mononucleosico Paciente con fiebre Con faringitis o faringolvidalitis Adelopatías Y que es lo que se va a ver en el hemograma A veces lo informan así Presencia de linfocitos atípicos Si es más de 30% Si es más de 35 Ya más Mayor fuerza para pensar en el diagnóstico Y la reacción de pulmonero Anticuerpos heterófilos En la mayoría de casos Me permitirá hacer el diagnóstico Un 50% de pacientes Tiene hepatosplenomegalia Un 5% de pacientes Se da exantema Y esto se presenta por Que los pacientes han estado tomando ampicilina Tomando ampicilina Se sensibiliza el cuerpo Y hace que se exantema Ese rash severo Entonces los linfocitos atípicos Más de 30 Más de 35% Su gestivo de Monoclosis infecciosa El punto de corte Sugerido para anticuerpos heterófilos Reacción de Paul Burnell Más de 1 sobre 220 Puede ser positiva En 6 a 7% Pacientes sanos Con menos de 1 sobre 56 Y esto se distribuye a la presencia Del antígeno de Forsman Eso es lo que está causando Esa reacción Miren Cuando tenemos un paciente Con fiebre, faringitis Y adenopatías El síndrome Es el síndrome monoclósico Nuestra primera posibilidad Monoclosis infecciosa Entonces Le pedimos anticuerpos heterófilos Si esto está positivo Eso es lo más probable Que sea diagnóstico Hay algunos casos En los cuales Anticuerpos heterófilos Puede salir negativo Entonces ahí necesitamos Otras pruebas En la actualidad existe otros exámenes Para estos pacientes Es por ejemplo Detectar anticuerpos Contra la cáxide Del virus Extenbar ¿No? El IgM El IgM contra la cáxide Del Extenbar Eso es Diagnóstico ¿Sí? Existe también Detección de IgG Contra el antígeno Epna se llama ¿Ya? O sea El antígeno nuclear De Extenbar Pero esto se va a hacer positivo Un mes después De haber tenido El cuadro clínico No el cuadro agudo ¿Correcto? Entonces En un paciente Con infección aguda Por virus Extenbar La prueba La prueba que va a salir positiva Va a ser IgG IgM Para la cáxide ¿Sí? Y Anticuerpos Anti-epna O sea Antígeno nuclear Eso En el cuadro agudo Me va a salir Negativo ¿Correcto? Si ha pasado un mes O más de un mes Del cuadro agudo Lo que va a estar positivo Van a ser solamente Los antígenos Perdón Los anticuerpos contra El ebna Y los de la cáxide Van a estar negativos Eso es para interpretar Porque vienen así Las pruebas Serológicas ¿No? Entonces actualmente Tenemos los anticuerpos Heterófilos Y más estuzando Eso que les estoy comentando Contra la cáxide Contra ebna ¿Sí? Conclusión Para el diagnóstico De infección aguda Por Extenbar ¿Qué cosa es? Anticuerpos contra La cáxide ¿Sí? Y si es un paciente Que ha tenido Infección Por Extenbar Y es reciente ¿No? O sea Recién ha pasado un mes O más Los anticuerpos Contra el ebna Van a estar positivos Pero contra la cáxide Van a estar Negativos Muy bien ¿Ya? Acá está Bueno Se habla de la relación De Paul Burnett ¿No? 40% En la primera semana 60-80% Segunda Cuarta semana Es un año Y negativo En menos del 10% ¿Ya? Entonces Hay un porcentaje El cual no sale ¿No? No sale positivo Ahí nos ayudan Estos exámenes ¿No? Algunos Médicos Prefieren pedir De frente Eso ¿No? Cáxide Tiene más sensibilidad Más especificidad Paciente Mujer 35 años De edad Vendedor Ambulante Con antecedente De consumo De berros Presenta dolor abdominal En hipocondrio derecho Al examen Se palpa tumoración En dicha zona ¿Cuál es el tratamiento En dicho caso? Claro Es un caso De fasiolas ¿Eh? De fasiolas ¿Y por qué Pensamos fasiola En primer lugar? Claro Consumo de berros ¿No? Ese dato es clave Consumo de berros ¿Se acuerdan ¿Cuál es la forma Infectante de fasiola? La metacercaria ¿No? Esa forma de resistencia A la fasiola La metacercaria Y esta metacercaria ¿Dónde se ubica? En los vegetales De tallo corto ¿Sí? El berro Lechuga Alfalto Ahí está Esa es la forma Infectante Entonces la persona Se infecta al ingerir ¿Qué cosa es? Ensalada de berro Lechuga no tanto ¿No? A veces alfalto En el emoliente Pero más es por el Consumo de ensaladas De berro ¿Y el consumo De ensaladas De berro En nuestro país ¿Es frecuente? En la sierra Sí En la sierra Sí ¿Ya? El consumo De agua De acequias De puqueales En alguna parte De nuestro país ¿Será frecuente? Si hay Pulo por ejemplo El factor de riesgo Más importante Para ¿No? Hacer Infección Por fasiola Es La ingesta O beber agua De acequias De puqueales En algunas zonas De puro Ahí también puede estar La metacercaria En las acequias En los fusiales Y lo ingieren ¿Correcto? Entonces Es antecedente Importantísimo ¿No? Consumo de berro Ensalada de berro Tratamiento De elección Como esto es fasiola ¿No? El triclavendazol ¿No? Nosotros no tiene nada Que ver ¿No? Quinerina Cetrazol Ciclina Bendazol Es para otros Agentes infecciosos Acá el de elección Es triclavendazol Ahí está el tratamiento ¿No? Entre 10 a 12 miligramos Por kilo de peso En un día Cada 12 O cada 24 horas Por dos días ¿No? La recomendación Ahora Como yo sé Que el paciente Tiene mucha Fasiola en su cuerpo Debo solicitar Una prueba especial Un método De concentración En heces Se llama Cato-Cates No es el método De elección Para hacer el gnóstico De fasiola Ya no confundirse Es el método De concentración Recomendado Para identificar Los huevos De fasiola en heces Se llama Test de sedimentación Rápida de lumbreras Test de sedimentación Rápida de lumbreras Es el examen ¿No? O método De concentración En heces Recomendado Para identificar Los huevos De fasiola En heces Test de sedimentación Rápida de lumbreras Lo inventó Lo creó el doctor Lumbreras Ya fallecido Y por eso Se le llama así También ¿No? Test de sedimentación Rápida de lumbreras Este método Que están viendo Ahí El de Cato-Cates Es para ver La carga parasitaria Para ver Cuántos huevos Por gramo De heces Elimina a la persona ¿Por qué es importante Saber eso? Porque si la persona Elimina 400 huevos Por gramo De cero más La posibilidad De obstruir conductos Cuando recibe El tratamiento Es significativa Entonces mejor Le digo Que se hospitalice Para observar Se pueden obstruir Los conductos ¿Y cuánto tiempo Debe ser observado El paciente? Al menos 10 días Para eso es el Cato-Cates Pero yo Se sobreentiende Que aquí El paciente Ya tiene El diagnóstico De fasiola Con el método Lumbreras Hay métodos indirectos También serológicos El FAS2 Western Blot Acá ya tiene diagnóstico Pero yo quiero saber Cuánto Es la carga parasitaria Entonces Se le pide Este examen Método de concentración Eses de Cato-Cates Si tiene más De 400 huevos Por gramo De eses Hay posibilidad De obstrucción De conductos Le digo Al paciente Mejor se hospitaliza Para observar La sidojudina Es un fármaco Antirretroviral Caracterizado por Aumentar Sus efectos Tóxicos A mayor número De linfocitos CD4 Incrementar El ARN Plasmático Del VIH Incrementar Su concentración Cuando se asocia Con rifampicina Ser eficaz En pacientes Con linfocitos CD4 Menos de 500 Tener gran actividad En macrófagos Monocitos humanos Bueno Está la respuesta Pero vamos a analizar Uno por uno Aumentar Los efectos Tóxicos A mayor Número De linfocitos CD4 ¿Ese es cierto? Más bien Es a la inversa Cuanto menor Número De linfocitos CD4 Mayor La posibilidad De eventos Tóxicos De la sidojudina Y los eventos Tóxicos Vamos a considerar El ácidojudina O AZT Hematológicos Primero Milotoxicidad Anemia Leucopenias Neutropenias Estos son más frecuentes En los cuatro primeros meses De tratamiento ¿Qué otro evento Adverso tiene El ácidojudina? Puede causar Gastritis Puede causar Cefalea ¿Ya? Pero estos Eventos adversos Son más frecuentes Conforme el recuento De CD4 Es menor ¿Sí? Conforme sube El recuento CD4 Es ya menos probable Que hagan Esos eventos adversos ¿Sí? Hay un medicamento Dentro del esquema De targa Que sí Está en relación ¿No? A mayor número Del linfocito CD4 Mayor evento adverso Eso parece contradictorio Pero eso ocurre La nevirapina ¿Ya? La nevirapina Cuanto mayor Cuanto más alto El conteo CD4 Al ingresar El paciente a targa Mayor riesgo De eventos adversos Y la nevirapina Que eventos adversos Tiene Puede causar Rash Rash En las dos primeras Semanas de tratamiento Es más frecuente Y los rash Pueden ser leve Moderado Severo O llegar a Steven Johnson Así que Tener cuidado Otro evento adverso De la nevirapina Tiene patotoxicidad ¿Ya? Y eso está en función Al Valor de CD4 ¿Ya? ¿Listo? Por eso es que Si una paciente Mujer Tiene CD4 Más de 250 O el varón Tiene más de 350 Preferible no indicarle En su esquema Nevirapina Le indico Otro fábricos Bueno Hay otros fármacos Pero nevirapina Por lo que estamos diciendo Cuanto más alto El nivel de CD4 Más riesgo De eventos adversos ¿No? Rash Patotoxicidad Esos son los puntos O sea La mujer Más de 250 En el varón Más de 350 Incrementar el RNA plasmático Del VIH No es falso Porque lo que va a hacer El antiviral Es disminuir más bien La cantidad de virus Entonces es falso Incrementar su concentración Cuando se sosa Con rifampicina Ahí la pregunta Está referido a interacciones O sea Si la cirboidina Tiene interacción Con la rifampicina No se ha visto No hay Pero hay algunos antivirales Que si tienen interacción Con la rifampicina De ahí Lo más destacado Es con los inhibidores De protease Individuos de protease La rifampicina Recordando en farmacología La rifampicina Es un inductor enzimático Del sistema citocromo P450 La rifampicina Es un inductor enzimático Del sistema citocromo P450 Entonces si el paciente Yo le indico Inhibidor de protease Ejemplo Atazanavir Ritonavir Es un inhibidor de protease Y además Está coinfectado Con tuberculosis Recibe tratamiento Para TV Con rifampicina Como ya indujo Este sistema enzimático La rifampicina En el hígado Se va a metabolizar El inhibidor de protease La atazanavir Y tonavir Entonces voy a tener Concentraciones disminuidas De este farmacología Con la sangre del paciente Y eso que puede Ocasionar a la larga Fracaso otra también Falla virológica Fracaso otra también Entonces no se debe indicar Inhibidores de protease Cuando el paciente Está tomando Rifampicina Rifampicina El otro que dice Tener gran actividad De macrófagos Y monocitos humanos Bueno se ha visto Que la actividad De la acidobudina Es menor Es menor En macrófagos Y monocitos Limpocitos sí Por eso se indica Y es eficaz En pacientes Con cualquier nivel De CD4 El detalle Ya hemos dicho Al comienzo Es cuanto más bajo El nivel de CD4 Más eventos adversos Con la acidobudina No es ese problema No es ese problema Seguimos En zonas endémicas El recojo de inservibles Y búsqueda activa En aguas estancadas Botellas Tanques Se realiza para detectar La presencia del vector De Transmodium Dengue Hepatitis B Clostridium tetanine Vibrocolerae ¿Cuál es ahí? La B ¿No? El virus dengue ¿No? El virus dengue ¿No? Claro Porque el El vector Donde va a estar O las larvas Donde se desarrolla En cualquier Recipiente Que pueda contener Agua ¿No? Eso lo llaman También inservibles Botellas Tanques Llantas Entonces la lucha Contra la proliferación De un mosquito Es actualmente El único método Disponible Para combatirla ¿No? Cuando la persona Hace Virus Virus dengue Por un Serotipo X Esto determina Inmunidad Para toda la vida ¿No? Entonces si Alguien resulta infectado Por el serotipo 1 Ya va a estar Protegido con anticuerpos Para ese serotipo En una siguiente oportunidad ¿No? Siempre que sea infectado Por ese mismo serotipo Cuadro clínico En un paciente Con malaria ¿Cuál de los siguientes signos Es el más frecuente? Eritema palmar Rubicundes Cianosis Palidez Conjuntivas rosadas Claro Hay que recordar La patogénesis Y la malaria ¿No? Es malaria Causa hemólisis ¿No? Anemia Y la anemia Entonces Dentro de los síntomas O signos Signos serían ¿No? Palidez ¿No? Palidez Bien El cuadro clínico De la malaria Tiene un periodo De incubación De 1 a 3 semanas ¿Ya? Porque se caracteriza Por fiebre Por anemia Y hepatosplenomegalia ¿No? Hay que recordar Que hay otros Agentes infecciosos También parasitarios Quedan El denominado Síndrome alémico febril ¿Ya? Cuando yo tengo Un paciente Con síndrome alémico febril Una de mis posibilidades Está bien Es malaria Pero la otra Si es que viene De zona endémica Es bartonella ¿Ya? Bartonella ¿Bien? Bartonellosis ¿No? Son las endémicas En nuestro país De bartonella Ancash ¿No? Hay viejón de Huaylas Con viejón de Conchucos Lima también Acá no más ¿No? Matucala Santa Eulalia Y ahí este Bartonella Otros Cajamarca ¿No? Algunas zonas de Huánuco Cusco ¿Ya? Son zonas de Bartonella Hay más ¿No? Pero estoy mencionando Las más frecuentes ¿No? Entonces si viene Un paciente De esa zona Con fiebre Y anemia La buena posibilidad Es Bartonella Bueno, estoy hablando Refiriéndonos a malaria La fiebre terciana Es producida por Plasmodium vivax Y Plasmodium ovale Y la fiebre terciana Se caracteriza por Episodios femeniles ¿Cada cuánto? 48 horas ¿No es cierto? Cada dos días ¿Ya? Y la cuartana Es cada 72 ¿No? Y es producida por malaria La terciana Beligna Producida por VIVAX ¿No? Y algunos consideran También terciana Maligna Por Falsípar ¿Ya? Por falsípar ¿Cuándo sospechar? Cuando el paciente Procede de zonas endémicas ¿No? No solamente la selva ¿Qué otra lección dijimos? ¿Para sospechar malaria? La costa norte ¿No? Tumbes piura ¿Ya? Tumbes piura Hay formas crónicas Como esplenomegalia Tropical Sacrecimiento del vaso Anemia E hiperglamaglomolinemia Otras formas de presentación De la malaria Este es para recordarle El ciclo biológico En resumen ¿No? ¿Cómo es el ciclo biológico De la malaria? La forma infectante Esta es la hembra ¿No? De San Cubanofeles La forma infectante Es el es Porozoito ¿No? Ingresa Cuando Esta hembra De San Cubanofeles Pica a la persona ¿Sí? Y le va a inocular Los esporozoitos Los esporozoitos Van a buscar ¿No? Por el terreno de sanguíneo Llegan a donde? Al hígado Y ahí se van a convertir En Merozoitos Claro Eso no es inmediato No sea en el hígado Primero van a Multiplicarse Asexualmente ¿No? Como esquizontes Y los esquizontes Empiezan a A crecer Entonces salen las hepáticas Y las revientan Probo Y en ese momento Ya van a salir Los Merozoitos ¿No? Entonces acá Acá empieza a desarrollarse Como esquizontes Esa es una reproducción Esquizogónica Dentro de los hepatocitos Entonces le llaman también Esquizonte Extraelitrocitario ¿No? Para diferenciarlo Porque hay otros esquizontes En el elitrocito ¿No? Los esquizontes Elitrocitario Se multiplica ¿No? Y al romperse La célula hepática Que es lo que va a liberar Son los merozoitos Estos merozoitos Por la sangre Van a invadir Los glóbulos rojos ¿Sí? Dentro de los glóbulos rojos Otra vez Se multiplican Multiplicación Asexuada ¿Sí? Esquizonte Se multiplica Y se revienta Los glóbulos rojos Y va a liberar nuevamente Merozoitos Algunos de estos merozoitos Liberan los glóbulos rojos Se convierten en gametocitos En gametocitos Y los gametocitos Van a ser macrogametos Y microgametos Macrogameto Gameto femenino Microgameto Gameto masculino Y eso Es lo que va Que no se representaba acá Eso es lo que va A infectar Al anófeles Cuando pica esta persona ¿No? Otra persona infectada Con Prasmoides Y es en el intestino Del anófeles Donde se da La reproducción Sexuada ¿No? Microgameto Con macromenino Y posteriormente Se formarán los Esporozoitos Y se completa el ciclo ¿Ya? Entonces Fíjense Hay reproducción Asexuada Con formación de esquizontes ¿En dónde? En el hígado Y En el glóbulo rojo ¿Ya? ¿Listo? Entonces se liberan Merozoitos En ambos casos ¿No? El hígado Reproducción esquizontes Cogónico Esquizontes Liberan merozoitos Va al glóbulo rojo Nuevamente aquí Una reproducción Asexuada Con formación de esquizontes Liberan merozoitos Y algunos merozoitos Se van a convertir En gametocitos ¿Listo? ¿Qué exámenes tenemos Para diagnosticar Malaria? La gota gruesa Es el examen El gol estándar ¿Ya? Pero evita determinar El estadio De desarrollo Del parásito Cuantificación Porcentaje De glóbulos rojos Infectados El número De parásitos Por sangre Por unidad De sangre En microlitros Esa es la gota gruesa ¿Qué colorante Utiliza el gensa? También se puede ver Ahí Cómo están los glóbulos Blancos Las plaquetas Realmente hay Leucopenia Hay trombocitopenia Bien La gota gruesa Con mayor frecuencia Es negativa En pacientes Por plasmodium Falsíparo ¿Ya? Que por infectados En pacientes Infectados por plasmodium Falsíparo Que aquellos infectados Por plasmodium Vivas Y eso ¿Por qué? Por la propiedad Que explicamos Hace un rato De la citoadherencia ¿No? Los glóbulos rojos Y los plasmodium Están pegados A los vasos Sanguíneos Se llama Ofrotis O perdón Se llama Ocota gruesa En plasmodium Falsíparo Es más frecuente Que salga negativo En relación A plasmodium Vivas El frotis Es para Determinar El tipo El plasmodium ¿No? La especie Para saber Si es viva Falsíparo Malariae O vale ¿No? Para eso Muy bien Miren Acá está un esquizón De reproducción Asexuada Dentro del glóbulo rojo El gol estándar Entonces Guota gruesa ¿No? Pero el falsíparo Ya lo hizo Le Puede salir negativo ¿No? Como hay De mayor frecuencia Que Vivas Otra pregunta Varón De 50 años De edad Agricultor Ganadero Que presenta Dolor abdominal Continuo En hipocondrio Derecho Al examen Se detecta Hitericia De piel Y escleras Examen Examen De laboratorio Hemograma 30% De eucinófilos Diagnóstico Más probable No, ya está el diagnóstico ¿No? Pero a ver Vamos a analizar Es un paciente Agricultor Dolor abdominal Continuo En hipocondrio En hipocondrio Derecho Hay Hitericia Y hay 30% De eucinófilos ¿No? ¿La hitericia Es frecuente En fasión? ¿Qué creen ustedes? Puede presentar Pero no es frecuente ¿No? O sea ¿El paciente Cuando hace hitericia En fasiolasis? Cuando hay obstrucción De vías biliares Pero conductos grandes ¿No? O sea Cístico Colédoco ¿No? Pero si es sustrucción De vías biliares pequeñas No vamos a hacer hitericia Tienen que ser conductos grandes ¿Ya? Pero bueno Puede presentar Acá lo que me orienta Más a pensar en fasiola Es esto La eucinofilia ¿Ya? Los trematodes Fasiola Paragonimus Son los que elevan Más los eucinófilos ¿Sí? Claro que también Tiene el olor En hipocondrio Derecho Es agricultor ¿No? Todo va sumando Para el diagnóstico ¿No? Por eso dicen Más probable ¿Sí? Otros parásitos Que me elevan Los eucinófilos Aquellos que hacen El ciclo de los ¿No? ¿Recuerdan? Ascar y lumbricoides ¿O más? Claro Uncinarias ¿No? ¿Y cuál más otro? Y estrangiloides ¿No? Esos tres también Me elevan Los eucinófilos Otro que eleva A los eucinófilos Toxócara Toxócara ¿No? También Eleva a los eucinófilos ¿Ya? Y la tidosis Más o menos ¿Ya? También puede elevar Pero no es tanto ¿Ya? Ya mencionamos ¿No? Fasciola Paragonimus ¿Bien? Y por eso han puesto Las otras Miren Eso es de su propósito ¿No? Han puesto Ascaris Porque eleva A los eucinófilos Uncinarias también Oxiódol No tan frecuente Si lo elevas Poco Y la tidosis También puede elevar Pero no tanto ¿No? ¿Ya? Van a sacar La respuesta es Fasciola Ahora ¿Los ascaris Podrían ocasionar Obstrucción de conductos? Si Puede ocasionar ¿Ya? Puede ocasionar ¿Listo? Pero claro Eso no es Eso no es Frecuente ¿No? Seguimos Pues los síntomas Y signos De fasiola Síntomas Dolor abdominal ¿No? Dolor abdominal En hipocondrio De hecho ¿No? Porque es la zona Del hígado Fiebre intermitente También puede haber Fiebre Baja de peso Urticaria Tos Dolor torácico Y en menor medida Miren Ahí está Incluso Lo que les decía ¿No? Menos frecuente Etericia Porque para que se presente Etericia Tiene que construir Un conducto grande Coleédoco Hepático común ¿No? Conductos grandes Si se obstruye Las vías biliaras Pequeñas Ahí no causa Etericia ¿No? Como signos Hiperestexia Adominal Hepatomegalia Dolorosa Fiebre Palidez Baja ponderada Y menos frecuente Urticaria Sibilancia Y cuando la fasciola Sigue una migración Aberrante ¿No? Porque lo común Es que se aloja En vías biliares Y ahí no más Pero a veces Sigue una migración Aberrante Puede presentarse En todos los sucutáneos ¿No? A nivel de la escápula De la mama ¿Sí? Por migración Aberrante De la fasciola ¿Bien? Entonces cuando planteamos El diagnóstico De distomatosis O fasciolosis En un paciente Con trastorno hipatobiliar O sea Dispexia A las grasas Puede O no tener fiebre Más urticaria De evolución aguda O crónica Y esto se ha resaltado ¿No? Esto es importante La eucinofilia elevada ¿Ya? La eucinofilos Claro Si hablamos En números absolutos Sobre 700 Sobre 1000 ¿Ya? Sobre 700 Sobre 1000 En números absolutos ¿No? Sobre 1000 incluso ¿Ya? Claro Porque nosotros Hacemos en eucinofilia Más de 500 ¿No? Pero hay varios parásitos Que puede ocasionar eso ¿No? Sobre 700 Sobre 1000 Hay que pensar en fasciola ¿Ya? Antecedente Ingesta de berro También ¿No? También Antecedente Ingesta de berro Bueno Y hay otros ¿No? Otras triadas También que me puedo orientar A pensar en fasciolosis O fasciolosis Un paciente con dolor En hipocondrio derecho Paciente con eucinofilia Elevada Y con lesiones En la tomografía de abdomen Lesiones hepáticas ¿Ya? De diferente tipo Hasta que vean lesiones En la tomografía Lesiones en el hígado Lesiones en el hígado Con esa triada Yo sospecho de fasciola ¿Ya? Si viene la lesión endémica Más todavía ¿No? ¿Ya? Entonces un paciente Con dolor en hipocondrio derecho Con eucinofilia elevada Y con lesiones En el hígado ¿No? Evidenciadas en la tomografía hepática Hay que sospechar fasciola Hay que sospechar fasciola